¿Cómo vivieron estos premios Miguel Álvarez de la Música? Primero las damas. Primero las damas, lo dijo el señor Miguel Álvarez. Me encanta, me encanta ser parte de esta celebración que es la celebración más grande, que tiene la música latina, la más grande que tiene Telemundo también. Y a ser parte de esto me encanta ver gente tan maravillosa en el escenario como Carlos Santana. Y bueno, series no podría terminar porque todos son maravillosos, pero él es la leyenda de San Luis. Y encontrarse aquí en los caminos por todos lados con artistas como uno que hemos conocido a través de los años también me encanta. Hablaba él un poco de todo lo que pasó en el escenario y recién entrevistamos a muchísimos personas que nos decían sentimos que estos fueron los mejores premios Billboard que vimos a lo largo de la historia. ¿Fueron realmente los mejores premios Billboard o sentís que faltó alguna cosa? Yo pienso personalmente que cada premio, cada entrega, cada cosa tiene que ser diferente. A mí personalmente me parece que cada premio Billboard, cada vez que se hace los premios Billboard, tiene que ser como el nominador diferente para que sean amenos, para que sean agradables, para que sean ricos de ver. Y yo pienso que este es el caso de, por ejemplo, la operación con el anterior, con el otro, con las situaciones, es que son diferentes. Y pienso que ahí es como, eso es como lo que hay que cuidar, lo que hay que detener, me parece a mí. Ahora, la gente de telemundo.com se mete todo el día a opinas de las novelas, a opinas de las series, a opinas de los artistas. No voy a dejar pasar la oportunidad de preguntarle, ¿cuál es el próximo proyecto? ¿En el cual están trabajando? Yo, en descansar, después de haber hecho tierra de emociones, pecados ajenos y ahora si se lo no hay paraíso. Necesito darme un buen descanso de algunos meses, yo creo, no sé, yo quiero unos seis meses, vamos a ver si me dejan. Y disfrutar de mi marido, no es que no haya disfrutado de él, por supuesto que lo he hecho, pero, pero, dedicarme a él, a mi casa, a esas pequeñas cosas que me enriquecen como persona y como artista también. Miguel, ella quiere disfrutarte, ¿tú? ¿Qué quieres hacer? Yo tengo que trabajar, tengo que trabajar un poquito porque ahorita vamos a hacer una novela, está más, una novela muy linda, está más Sabe el Diablo, que estamos grabando aquí en Miami. Entonces estamos haciendo una novela y, y bueno, vamos a ver si, si, pero, está bien. Es fabrosa hacer esta diversidad, esta simpática, y en medio del trabajo, pues, de la posibilidad de estar con, con mi esposa, con Cassie, pues, está muy bien. ¿Qué pasó? Me voy a estar mirando esta historia. Corrígeme la postura. Hablar, empezó a hablar y empezó a hacer esto. Esto, esto es más de una novela. Acabamos de ver una, casi una, casi pelea matrimonial. Para que todas las damas, caballeros y niños que están conectados a internet puedan ver todo esto. Les agradezco muchísimo por todo esto y ojalá que los éxitos sigan siempre para nosotros. No se pueden perder a Sabe el Diablo. Buenísimo. No se lo pierdan, Sabe el Diablo. Telemundo.com sigue en vivo en las tres horas. Está metido también Gustavo Granados, Nico Hernández, Gustavo Granados, Nico Hernández, Gustavo Granados, Nico Hernández.